Se hizo una asamblea donde se decidió hacer un compás de espera hasta el día martes a ver si reflexiona el gobierno ante los reclamos del trabajador de salud que lleva muchísimos años y con respecto a este ministro que se le presentó el petitorio el 17 de diciembre y hasta el día de la fecha no ha cumplido nada. Entonces el próximo martes va a haber una gran asamblea en el hospital Sojón Bautista y ahí se va a votar el plan de lucha si no hay una respuesta de parte del gobierno. Quiero también aprovechar, están ustedes, de que el interior está allí y llamándonos por teléfono sobre todo por el tema del no pago de las guardias. La gente de Belén, de Andalgalá, más la suma de todos los problemas que tiene el interior que carece con mayor razón comparando con lo que es la capital. Tienen conocimiento ustedes, hay muchos reclamos que nos llegan por el no pago de algunas guardias especiales que se han hecho durante el año pasado particularmente durante la época de invierno con el tema de las enfermedades respiratorias y también el tema de la gripe A. ¿Tienen conocimiento ustedes todavía de esta cuestión? Sí, hay quejas de los compañeros de que no se les ha pagado todavía a esas guardias. Tema que me gustaría que usted bien lo consulte después con el licenciado Sánchez que él está manejando todo el tema de guardias. Lo que yo puedo decir de las guardias es que hay una gran corrupción de las guardias. Hoy por hoy mucha gente hace uno la guardia y cobra ese por cinco más. O sea, creo que hay que transparentarlo, el gobierno lo sabe. Tema que se ha hablado con el gobernador también en algunas oportunidades. Bueno, no tienen la decisión política de llevar adelante y dar una solución en forma definitiva a ese problema. ¿Por el momento entonces no se han decidido medidas de fuerza para la semana que viene? Todavía no, como repito, hay un compás de espera, pero probablemente a la semana que viene sí vamos a un plan de lucha porque acá hay muchas cosas no suena solable, que no han solucionado. El tema de la antigüedad, el tema de los planes, el tema del recupero de gastos, la insalubridad, en fin, como yo siempre digo, las vidas son hechos y no palabras.